A mí me dicen Morel Under, que no se te olvide niñato No vuelvas a pedirme si no me ofreces un trato Yo soy el único rapero Los otros son falsos, hablan porquerías y jalan lavando platos A mí si me dan un contrato, no menos de 300 Lo siento, me gusta irme riendo, cabrón Tu fama me la paso por el culo y tus letras pendejitas las pulo Pa' que dejes de sonar como un pendejo o comediante Redactas lo primero que se te ocurre Farsante Por ustedes abundan los ignorantes Que tu mierda es un más grande que la que hace un elefante Me telepresiona tu cerebro burro y deja las mentiras que me aburro No te anexaste solo, te la pelas por un churro Si te vas a España no te dan un curro Te lo juro Under no es pobreza, tampoco es no leer Tampoco es ser un cerdo Sal al parque a correr, te pones a llorar si te acuerdas del ayer Tú creciste vallenato, no me vengas a joder Me chingo a todo tu grupo en un track sin terminar Con una rola tuya dije loco, what the fuck Deja las pinches drogas que vas a terminar mal Si estuviste preso te hubieras quedado en el penal No tienes idea alguna Robar es lo único que sabes hacer bajo la luna Yo soy el único hijo que te folla de una No homo, yo dormía con ritmos en la cuna Motherfuckers Esta es la mierda que les traje Motherfuckers Que me dicen que no sueno interesante Que no soy buen rapero porque no soy un maleante Que he visto de mentiras que no soy un traficante No hay balazos pa' escritores, solo pa' los asaltantes Me dicen justo, aplaudo a rappers, motherfuckers Que voltean la cara cuando subes na' más pa' mamarte Y pasarte de verga con todo porque traes picante Y feromonas en las barras para poder coronarte Perra, a mí no me gusta la guerra Que no sea con un micrófono y palabras que se entierran Cuantos me hablaban bien pero se cagan si se enteran De cada pinche batazo que les pego en la mollera La fiera, el más cabrón de los cabrones Yo sin monetizar puse a jalar a los huevones No querían que los pasara por andar de dormilones Y yo con los huevos en la mano escribiendo canciones Los dones no se venden como condones Otra vez me están copiando los más pinches osicones Si ven que subo así también lo intentan los cabrones Porque no les gusta el rap, ellos quieren cuatro mansiones Y yo rapero de este morro con el chip No había negocio cuando andaba improvisando por la street Tenía que hacerlo así para detener su alucín Vieron verte en el chaquetín y por eso es que están aquí Haciendo fila Pero siempre llega el mismo cabrón que los aniquila En la troca con los tracks me escuchas y vas en tu rila Estás llorando en tu butaca mientras los rappers desfilan Saqué el EP y esos juguetitos se quedaron sin pila ¿Han? Gracias.